¿Qué es la gestión cultural? Bueno, yo soy estudiante de Humanidades, entonces me ha llamado mucho la atención la gestión cultural y me pareció una buena ocasión para formarme profesionalmente aparte de la carrera. Para mí un voluntario cultural debe ser un estudiante universitario que obviamente se preocupe por la cultura, tanto como el teatro, la danza, la música, y bueno, que quiera vivir la experiencia universitaria de una manera distinta a lo que es desde las clases, simplemente. Bueno, personalmente creo que uno de los papeles fundamentales del voluntario es la labor de difusión y divulgación que hace, es decir, tanto por redes sociales como en acciones que llevamos a cabo dentro de la universidad. Y por otro lado, para mí es muy importante la parte que ocupa el museo, el MUAR, Museo de la Universidad de Alicante, en el cual, como comentaba antes, hemos hecho acciones por el Día Internacional del Museo y dentro de esa labor de difusión que tenemos, difundimos las exposiciones, diferentes actos culturales, performance que se llevan a cabo. Es que sí, aparte de a nivel formativo y profesional, luego al fin y al cabo, ha sido una gran experiencia en la que también has podido hacer muchas amistades. Bueno, además de todas las experiencias vividas, creo que en un futuro la parte formativa ha sido muy importante dentro del voluntariado y me servirá en mi labor profesional. Sí, realmente he estado prácticamente todo, he sido voluntaria prácticamente a lo largo de toda la carrera y yo lo recomiendo 100% la experiencia. Bueno, muchas gracias, Núria. Bueno, vaig viure una música al campus virtual y vaig creure que era una muy buena oportunidad para poder, de alguna manera, col·laborar con la universidad porque ofrece muchas oportunidades. Sobretot, acompañar, por ejemplo, en los actos que sirven de música, que sirven de teatro, de poesía. Por ejemplo, una me recordo muy buena, que va a ser la Ola de la Ciencia, es que un otro voluntari, yo, nos vamos a ir a Banyans de Mariola y vamos a ir a un museo y nos vamos a ir a la visita guiada y después también vamos a ir a un concert de cambra, al castell, arriba ahí de Mariola. Después también he tenido tantas, como ejemplo, voy a poder ir a la Universidad Catalana de Estío y voy a poder hacer cursos de CLARC de la Catala en España, después también de la nueva charla corporativa para empresas, entidades y asociaciones y, bueno, es conocen mucha gente y, bueno, tengo lucros en la cultura valenciana y catalana, sobre todo. Sí, por ejemplo, a nivel profesional, yo voy a estudiar en la Universidad de Primaria y, por ejemplo, la jornada que vamos a hacer al principio, los cursos de la seguridad y la seguridad lingüística a tiempo y fuera de la aula, después también vamos a hacer una otra de la música en el panorama global valenciana, todo esto me va a aportar mucho a nivel profesional porque después me va a ayudar a la hora de estar en los chicos, en la escuela. Aproveites lo que has aprendido y lo pones en práctica, por ejemplo, en el meu campo, que es la educación. No, es igual que hacer una experiencia del tipo de compañía cultural. A cual, es igual que conoces a personas increíbles que también tienen los mismos intereses que tú o al menos parecidos. Después, también, te oferís la oportunidad de, por ejemplo, de estar davant de las personas que hacen, por ejemplo, de músicos, tú puedes estar en ellos porque, como que eres de la organización, de la organización, pues se les pones con ellos. Por ejemplo, una experiencia que van tener es que van a ir al teatro, así, al colegio mayor de la universidad y van poder pujar al escenario a las personas que estaban representando la obra. Y, bueno, era un grupo de teatro muy famosa y los van poder conocer. Y eso no todo el mundo puede hacer. Me alegro. Aleshores, nos alegra que hayas disfrutado de la experiencia. Gracias por estar muy bien. Muchas gracias. Gracias, señor Hartles. Gracias.